Este tipo casi hace un ridículo del tamaño del mundo, la persona que ven en pantalla se encontraba grabando un review de su nueva camioneta Tesla, solo que se le presentaron fallas técnicas y a la hora de bajar la cajuela del vehículo se le atoró el dedo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Fueron pocos momentos de tensión, pues esto pudo resultar fatal. Esta persona estaba poniendo a prueba qué pasa si dejas tus dedos en la cajuela. Y por pocos se queda sin uno. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener un Tesla o tener sus dedos completos? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, me...